¡Vamos! ¡Esto es la lincana! ¡Esto es paquete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! No me paso para vivir, no pienso seguir, y al plazo de ti Quiero salir de ese lugar, y no lo haría nunca más mirar Las líneas veo despertar con fe que tu control, no se me asombró hoy Hace mucho que ya no se ríe, yo siento mi verdad, pues no me quedo así Y al plazo de ti